de saludarlo y muy agradecido por su invitación a platicar sobre este tema que tanto nos indigna y que tanto nos molesta a todos los mexicanos Doctor, cuéntenos cuáles son las bases para que denuncie usted este procedimiento, estos vicios dentro de este proceso de selección Perdón, no lo escuché ¿Cuáles son las bases, las pruebas, los fundamentos para denunciar estos vicios? Todas las trampas que la mayoría legislativa del partido Morena en complicidad abierta con los integrantes del comité técnico de evaluación que ellos mismos designaron a través de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados la serie de trampas que hemos detectado objetivamente y que he entregado todas las pruebas al Tribunal Electoral del Poder Judicial para que anulen el examen que nos fue aplicado y que todos los actos que se deriven de las calificaciones que manipularon donde nos bajaron calificación a muchos de los participantes que tenemos una formación escolar un conocimiento del derecho electoral y una experiencia práctica en cuestiones electorales muy superior extraordinariamente muy superior a la de los consentidos los favoritos los que fueron sembrados por el partido Morena para obtener mejores calificaciones a quienes les dieron los resultados y a quienes además están impulsando para ser consejeros del INE como consecuencia de esta demanda es probable que el procedimiento de selección que el examen como tal sea anulado eso es lo que yo he pedido eso es lo que yo he pedido difícilmente será posible lo advierto por la inminencia de la integración completa con los nuevos consejeros del consejo general del INE pero por lo pronto además de la anulación del examen y de todos los actos que se derivan de ello de los resultados manipulados y mentirosos que han entregado la mayoría legislativa del partido Morena y sus cómplices los integrantes del comité técnico de evaluación además de esto yo he solicitado como medida precautoria que me permitan pasar a la siguiente etapa de evaluación de la idoneidad y de los aspirantes que obviamente yo tengo una total y absoluta idoneidad para el cargo por eso yo no estaría pidiendo ser presidente del consejo general del INE pero también que me den paso a la entrevista a ante el comité técnico de evaluación quiero entender que lo que usted me dice doctor es algo de lo más serio y de lo más delicado porque en ello se va la democracia de nuestro país pero le pido que no se vaya de la línea tengo que despedir a la transmisión en radio nos quedamos en redes sociales para darle seguimiento a este caso un instante por favor retomando esta denuncia mire no es un asunto baladí no es que alguien se queje y que diga no si usted se vale de la concatenación de los hechos donde todos los preferiti de el régimen son quienes sacan las mejores calificaciones sin tener una trayectoria aprobada un conocimiento demostrado en materia electoral en materia de derecho electoral si usted lo conecta con la denuncia del doctor advertirá que ahí hay un foco rojo ¿por qué razón? porque se trata de un hecho concreto a través del cual la bancada de Morena y sus sucedáneos entregó las respuestas a sus preferidos a los que sacamos más altas calificaciones nos bajaron las calificaciones yo vengo a denunciar que me bajaron la calificación y para asentarlos le reduce la calificación a quienes si tienen la preparación efectivamente eso es lo que vengo a denunciar y vengo a aprobar al tribunal electoral ¿cuáles son las pruebas que tiene para afirmar que le bajaron la calificación ilegalmente? Fundamentalmente solicito la prueba técnica para que el programa de cómputo con toda la huella digital del proceso sea analizada por un perito que designe tanto la autoridad responsable como otro perito que designe yo y que yo estoy seguro que vamos a encontrar el modus operandi en la forma como nos bajaron las calificaciones e incluso es probable que a las personas que obtuvieron 79 aciertos de calificación sin saber nada de derecho electoral ni tener libros publicados en materia electoral ni tener estudios formales en materia electoral como yo si los tengo en el propio tribunal electoral que sacaron las más altas calificaciones yo creo que lo que vamos a encontrar es que les dieron el examen con las respuestas con los aciertos correspondientes y lo vamos a probar con el testigo informático a ver si le entendí para que nos quede claro a todos es decir que como en la escuela quienes debieron evaluar les pasaron la copia del examen a quienes sacaron las mejores calificaciones y para que no hubiera duda y para que no hubiera duda les bajan las calificaciones a los que si tienen trayectoria a los que si tienen formación preguntarle esto está totalmente probado en el caso de gente de extraordinaria calidad yo pongo por ejemplo el caso del magistrado electoral Juan Carlos Silva Valla que solamente obtuvo 66 aciertos según la lista oficial del comité técnico de evaluación y que es uno de los juristas más destacados en materia electoral somos coautores de libros y además de conocernos perfectamente bien en nuestras calidades profesionales yo no creo que Juan Carlos Silva Valla haya obtenido 66 aciertos como también estoy convencido de que yo no obtuve 64 aciertos que es la calificación que me pusieron eso es una mentira eso es una manipulación esa es una farsa y vengo a denunciarla cuántos libros ha publicado cuántos artículos ha publicado mire en materia electoral la historia del derecho electoral en México el que ha publicado toda la historia del derecho electoral en México en los tres tomos de la colección formas de gobierno y sistemas electorales en México publicada en el centro de investigación que lleva el nombre de un gran oaxaqueño el ingeniero Jorge L. Tamayo el centro de investigación Tamayo publicó mis tres libros sobre reformas de gobierno y el libro sobre las reformas de 1996 esos cuatro libros están reunidos en dos tomos de los 27 tomos de la enciclopedia parlamentaria de México que hace muchos años publicó la Cámara de Diputados pero en este país para enseñarle derecho electoral a los alumnos de licenciatura en derecho electoral se utiliza mi libro publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Prillas que se llama Nuevo Derecho Electoral en México pero además en los posgrados en derecho en el doctorado en derecho electoral se utilizan los tres libros que yo coordiné y publiqué con el tema temas de derecho procesal electoral y que es la colección más especializada que hay para la enseñanza del derecho procesal electoral y recientemente apenas el año antepasado la editorial Tirantlo Blanch acaba de publicar dos libros míos el libro análisis político y jurídico de la justicia electoral en México ese es un libro publicado por Tirantlo Blanch y también mi libro constitucionalismo multinivel argumentación de ontología y otros temas jurídicos yo soy un especialista en derecho público en derecho electoral en derecho procesal electoral y estoy verdaderamente indignado con lo que acabo de encontrar no solamente en mi caso sino en el caso de otros colegas y amigos míos que sé que conocen mucho derecho electoral y analicemos los antecedentes profesionales de las personas que sacaron las más altas calificaciones porque les pasaron copia o porque francamente calificaron un examen les entregaron un examen que ya estaba llenado de antemano con todas las respuestas con aciertos quiero poner esto en la dimensión correcta y corríjame si estoy en un error el reporte que tenemos es que personajes como Berta Alcalde Luján y Jaime Castañeda una que fue funcionaria e hija de un alto dirigente de Morena y Jaime Castañeda que fue asesor del partido en el gobierno obtuvieron las más altas calificaciones por encima de quienes tienen trayectoria pero además veamos otra cosa miren en el proceso de selección nos pidieron que entregáramos una exposición de motivos y que entregáramos un ensayo y yo entregué un ensayo de 20 páginas y entregué una exposición de motivos de 10 páginas con un estudio muy serio de la situación electoral de nuestro país en este momento desde una perspectiva estrictamente jurídico constitucional tenemos que ver tenemos que ver qué entregaron esas gentes que dicen que obtuvieron todos los aciertos que estoy seguro que no tienen ninguna calidad en sus escritos como investigador universitario que soy desde luego que me voy a abocar al estudio pormenorizado de los trabajos que ellos presentaron para mostrar como evidencia fehaciente e indubitable de que sin tener calificación profesional alguna obtuvieron las más altas calificaciones doctor aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación para hablar con el auditorio de estado actual y estaremos pendientes de cómo se resuelve esto ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación soy yo quien le agradece la oportunidad de hacer esta denuncia pública en contra de la mayoría legislativa del partido morena en la támara de diputados y en contra de sus cómplices los integrantes del comité técnico de evaluación en este proceso de manipulación para elegir consejeros del instituto nacional electoral muchas gracias le aprecio mucho le aprecio mucho doctor que nos haya permitido esta charla es la voz del doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández maestro de generaciones sus libros son textos obligados para el aprendizaje del derecho electoral conocedor de la realidad constitucional y electoral de nuestro país y vienen estos sinvergüenzas encabezados por Nacho Miera a decir que no sabe el que no sabe es Nacho que le pongan un examen a Nacho a ver si sabe a ver cuántos reactivos acierta porque una cosa es hablar como merolico y decir usted está con el sospechosismo y otra cosa es que un jurista venga y le plante una demanda sin aspavientos con los hechos invocando pruebas no chismes estaremos atentos a que sucede con esto pero ojo no se cansan no se cansan o sea ya están viendo que el plan B va así cayendo 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 por el precipicio y dicen algo tenemos que hacer nos tenemos que quedar con el árbitro si no es Chan es Juana a que le tienen miedo no que pues son lo mero mero no que son aquí mis chicharrones truenan a que le tienen miedo dejen que el árbitro haga y como en 2018 si la mayoría sale y vota por Morena bienvenido sea si así dice la mayoría pero si va a ser una mayoría artificial comprada billetazos sobornada con cargos con cuates con cuotas que de democracia tiene que de demócratia tiene AMLO vamos a darle seguimiento a este asunto porque como lo hemos dicho se pondrá movido surtido y divertido todo todo